Triste estilo de amor La vieja sonanta jime Y una piedra negra oprime La garganta del cantor Porque Y el tiempo del dolor Que arrulla en la lejanía Que le arrancó la negría Y a los porzones De plata De De aquel Clavel escarlata Que traje desde Mi Andalucía Plata